Este es Pinel, tu favorito soy yo, apunta, apunta Esa es la actitud, la que tienes tú, cuando en la cama lo haces rico Bien rico, así bien despacito, ay rico, bien rico, así bien despacito Apunta, apunta Esa es la actitud, la que tienes tú, cuando en la cama lo haces rico Bien rico, así bien despacito, seamos tú y yo, que nada nos separe, que nada nos separe DJ Kevin, el de los raquetazos, Juan Carlos Almeida, Michael Oceano, tu favorito soy yo Voy a empinarme una botella de licor, quiero brindar por ella Ay, es por ella, que late mi corazón Ella es la dueña de mi corazón, que me despierta con un beso todas las mañanas Ay, tú mi bella dama, es que tú me haces feliz Tú me haces feliz Es imposible dejarte quererte, mucho menos dejarte pensarte Simplemente tú tienes todo lo que necesitas, que bien me haces sentir Quédate junto a mí, que yo me quedaré junto a ti Seamos tú y yo, que nada nos separe Que nada nos separe Dios ha bendecido esta relación Solo tú mi único amor Seamos tú y yo Que nada nos separe Dios ha bendecido esta relación Solo tú y yo, que nada nos separe El licenciado Papuchi, Rafi, Santa Catalina Napo, Taxi, Martín, Elías Cosa, Jesús, Incelego Es imposible dejarte quererte, mucho menos dejarte pensarte Simplemente tú tienes todo lo que necesitas, que bien me haces sentir Quédate junto a mí, que yo me quedaré junto a ti Seamos tú y yo Que nada nos separe Dios ha bendecido esta relación Solo tú mi único amor Rolando Freno Papa Empe Sandrita Huelva Luchito Lobo Pinto y Chagua Piano Barrio Pino Mundial Y el que hay en instrumental Este es Pinel Tu favorito soy yo Apunta, apunta Esa es la actitud La que tienes tú Cuando en la cama lo haces rico Bien rico Así bien despacito Ay rico Bien rico Así bien despacito Apunta, apunta Esa es la actitud La que tienes tú Cuando en la cama lo haces rico Bien rico Así bien despacito Ay rico Ay rico Bien rico Así bien despacito Seamos tú y yo Seamos tú y yo Que nada nos separe Que nada nos separe Dios ha bendecido esta relación Solo tú mi único amor Esa es la actitud Esa es la actitud La que tienes tú Cuando en la cama lo haces rico Bien rico Así bien despacito Ay rico Bien rico Así bien despacito Apunta, apunta Esa es la actitud La que tienes tú Cuando en la cama lo haces rico Bien rico Así bien despacito Ay rico Bien rico Así bien despacito